Es muy digno de que Dios nos va a bendecir, glorificar su santo nombre. No sé si yo bendecir, Señor, hermanos. Te hago un palma, Señor, en señal de gratitud, en señal de felicidad que nos va a sentir en nuestros corazones. Aleluya, gloria a Dios. Y Dios, personalmente, en medio nuestro, pero en su palabra no ir, que Él es un Dios de cerca, Él es un Dios omnipresencia, omnisciencia y todopoderoso. Aleluya, gloria a Jesús. Amados hermanos, en esta preciosa noche, con todo mi corazón, van a saludar a nuestro hermano Pastor presente, para compartir la palabra de nuestro Padre Celestial. A todos sus cuerpos oficiales, Dios nos va a bendecir, siervos del Señor, y también, de la misma manera, a toda la iglesia en general. Dios nos va a bendecir, glorificar a ese Dios, hermanos, que hermano, es respaldar, proteger la vida, día tras día. Dios, aleluya, gloria a Dios. En esta preciosa hora de la noche, ministro del santuario, con muy agradecido, altamente agradecido en la presencia del Señor, porque hemos recibido las bendiciones, los favores de nuestro Padre Celestial. Amados hermanos, con todo corazón, con todo amor a Dios, Camolonghi, Inacaíj, cuán grande es el Señor. Él es el Rey soberano, Él es el gran yo soy, Él es el Príncipe de Paz, el Consejero Fiel, aleluya. Que su amor, su misericordia, es nueva en cada mañana sobre nuestras vidas. No sé si ni más, hermanos. Aleluya, gloria a Jesús. También, acaban de saludar al personal de Fortaleza TV. Tajinón, transmitir este culto en esta preciosa noche. Yo sé que me va a poner la señal en diferentes lugares de nuestro departamento de Sololá, de nuestro VEA, Guatemala, y por qué no decir, fuera de las fronteras de nuestro país. Dios te va a bendecir a nuestros hermanos, a nuestros amigos, en diferentes partes, amados hermanos, donde en Apoha la señal de esta transmisión. Según Nacacachach, Tajinón, transmitir, Radio Libertad, y Libertad Produce. Y también, según Nacacach, nuestro hermano Carlos, que también va a transmitir televisión departamental. Aleluya. Nacachachach, no. Entonces, nos hace entender y saber que Nacachachach, Nacachach, Katat, Kanan, Jola, Abuji, Nacachach, a través de esta señal. Y Nacachach, Ritzilquachach, en esta noche, y también, Nacachach, que Dios, que van a bendecir a cada uno por don, por nombre, Donde yelitejuan Yekon Chotricachon Yekopatrixala Uní yekachikpachura Algunos, pero Dios que van a Bendecir, enseñar De saludo, y ajo Una ofrenda de palma, y acá van a Saludar a todos Que han Visualizado en esta noche Y acá van a Saludar a los hermanos Yekokelan A los Estados Unidos Katamá muy bien Yekonkoashir Miembros de esta amada iglesia Ciudad Santa Nueva Jerusalén Acá del Cacerío El Adelanto, Rubildo Sololá Yelitejkele al país Del norte Algunos familiares Algunos hermanos y amigos en Cristo, que Dios que van a Bendecir en esta noche Aleluya, gloria al Señor Mishko contenten esta noche Hermanos Nuestro propósito Estar en este lugar En la presencia de Dios Aquí en la casa del Señor Es para bendecir En el dulce nombre Nuestro Padre Celestial ¿Cómo podemos bendecir y exaltar A través de las alabanzas? A través de los cánticos Hermanos Cuando van a meditar Las letras de las alabanzas Ahí hermanos Ahí hermanos Donde No van a testificar Las maravillas de Dios Los favores de Dios En la alabanza No van a exaltar el dulce nombre Nuestro Padre Celestial Dios Dios que van a bendecir A todos los integrantes Presentes en esta noche Aleluya, gloria a Dios Así que en esta preciosa hora Es un gran privilegio enorme Para ministro del santuario Y alcanzar este privilegio más De poder estar en la presencia de Dios Con estos aparatos Con estos instrumentos Exaltando el dulce nombre Nuestro Padre Celestial Aleluya, gloria al Señor Hay un precioso canto Que nos acabe en esta noche Pero el tiempo especial Para el grupo Pero no quiere decir Riesh Ixcanaj en silencio Ixcanaj callado No Sino que es el privilegio Para todos hermanos Para bendecir el nombre del Señor Y para nantes Que van a cantar Que van a palmar Porque yo estoy alegremente hermanos Y sé que más gente Con Hoy en luto En este lugar Tal vez en otro lado No hay lamentar Que algunos hermanos Algunos amigos Los prójimos Tal vez son Que van a cantar Para la honra La gloria De nuestro Padre Celestial ¡Gracias! Gracias ¡Gracias! 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 no debe existir y si tu amor perfecto Jesús es difícil tu eres la fuente de vida que sacia mi ser tu eres el frío de agua viva que afluye en mi ser tu eres el frío camina la vida en verdad tu eres Jesús salvador para la humanidad Aleluya gracias Señor porque tu eres la dulce melodía que me hace cantar porque tu eres y a mi saluda mi camino Aleluya Señor Aleluya Aleluya Amén Gloria a Dios You go away hermanos Glore a Jesus I go away Es una bendición para nuestra vida magnificia un hermano Y es aprovechoso, y es ganando, aleluya, porque, porque Dios hermanos, con muchas bendiciones espirituales, aleluya. Bueno, son los que me llaman, pero, que Dios que van a bendecir, pero, aleluya, gloria a Dios. Y se quiere, para ganar, no llaman, y el Señor, con hermosa alabanza, el vino a mi corazón, el vino a mi corazón. Soy feliz, por la vida, que Cristo me dio, cuando el vino, a mi corazón. Vamos a cantar, para la gloria al Señor, hermanos, aleluya. Aleluya Bendita el nombre de Jesús. Bendita el nombre de Jesús. Pensando esperado en lo hacer Viviendo a mi vida en ti Alguiñado de una paz y aun te abastener Trapas que me trago su amor El vino a mi corazón El vino a mi corazón Soy feliz por la vida que Cristo me dio Cuando el vino a mi corazón Una vez mas El vino a mi corazón El vino a mi corazón Soy feliz por la vida que Cristo me dio El vino a mi corazón Ya no voy por la senda Quien mal me atraso Yo solo le sirvo a mi amor Mis errores pasados Resultas horror Cuando el vino a mi corazón Aleluya Aleluya Gracias Señor El vino a mi corazón El vino a mi corazón Soy feliz por la vida que Cristo me dio Cuando el vino a mi corazón Cuando el vino a mi corazón 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 Ya no voy por la senda Ya no voy por la senda Que al mar me atraso Yo solo le sirvo a mi corazón Y se lo ha pasado Cuando el vino a mi corazón Jesús las voto Cuando el vino a mi corazón 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 Soy feliz por la vida que Cristo me dio Cuando Él vino a mi corazón Amén Aleluya Jesús Bendito nombre Señor La honra y la gloria para Dios en esta noche Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Él No temeré Señor En las pruebas y lucha porque has prometido Señor Siempre estás conmigo Vamos a cantar por la gloria al Señor hermanos Aleluya Aleluya Bendito nombre Jesús No temeré Señor Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo No temeré Señor En las pruebas y lucha Porque has prometido Señor Siempre está confiada en Cristo Siempre está confiada en Cristo No temeré Señor Porque el Señor está confiada en Cristo Porque el Señor está confiada en Cristo Aleluya Aleluya Señor Aleluya Señor Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Cristo No te dejes, Señor, en las pruebas y luchas Porque has prometido, Señor, que siempre estás conmigo Aunque venga tormentas y luchas En mi barca, a mi barca Aunque venga tormentas contrarias En mi barca, a mi barca, a mi barca No te dejes, porque siempre estás conmigo Y al instante, las tempestras pasan porque él es mi amigo Una vez más Aunque venga tormentas y luchas En mi barca, a mi barca Aunque venga tormentas contrarias En mi barca, a mi barca, a mi barca Y al instante, las tempestras pasan porque él es mi amigo Aleluya, Señor Siempre tú estás con nosotros, Señor No te dejes, porque siempre estás conmigo En mi barca, a mi barca, a mi barca Y al instante, las tempestras pasan porque él es mi amor Gloria a Dios Aleluya Hermanos amados, en la vida Siempre hay momentos difíciles En la vida hermanos Siempre tenemos que cruzar Momentos difíciles Pero Nuestra esperanza Es nuestro Dios Nuestra esperanza es nuestro Padre Celestial Porque su hija en su palabra hermanos Que donde quiera Que rioj No pichle Nukote Nukawa Riej Okja hermanos Aleluya, gloria al Señor En esta preciosa hora hermanos Con este canto Nos van a agradecer El privilegio que Dios Shuyach En esta noche Vamos a cantar este último canto No tengo No tengo cuidados No tengo cuidados Ni tengo temor De lo que me espera aquí Confío Confío tan solo en mi buen Salvador El cual cuida siempre de mí Aleluya, gloria al Señor Vamos a cantar Mi pedro Mi pedro No tengo cuidados No tengo cuidados Ni tengo temor De lo que me espera aquí De lo que me espera aquí Vivo por fe Vivo por fe En mi salvador No temeré Es fiel mi Señor Endura en mí Nunca me dejarás Yo vivo por ver Él me sostendrá Gracias Señor Es que tú siempre Es que tú siempre Cada día más Es que tú siempre Un día vendrá Otra vez el Señor Pero Él nos llevará Ahí cesarán El afán y el dolor Pues Dios Todo dominará Vivo por ver Vivo por ver Es fiel mi Señor Es fiel mi Señor Endura en mí Vivo por ver Vivo por ver Vivo por ver En mi Salvador Vivo por ver 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 Y aidenta Vivo por ver Vivo por ver Vivo por ver Así que Este fue los cantos o los himnos nos va a encantar con este ministerio de alabanza ministro del santuario así que con todo corazón nos van a dedicar estas alabanzas para la honra la gloria al Señor si Dios nos permite hermano sería si Dios quiere estar porque la Biblia hoy estamos mañana no lo sabemos si estamos todavía aleluya a las nueve perdón a las dos de la mañana yo creo que a esta hora hermanos a las dos de la mañana entonces por eso hermanos no confiamos en nuestra vida si todavía estamos para mañana pero esperemos hermanos si la voluntad del Señor pueblo del Señor Dios que van a bendecir en esta noche a todos a todas aleluya los que nos están viendo a través de este medio paisaje perdón fortaleza te ve Dios van a bendecir a mi sobrino Carlos caíja adelante yo sé que hay momentos de luchas y pruebas pero te van a seguir con este ministerio de poder transmitir la palabra del Señor a través de este medio y la palabra del Señor pues se nos pone en muchos lugares aleluya gloria al Señor así que y a todo el personal dios que van a bendecir en esta noche así que van a agradecer este privilegio al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y tiempo al hermano que está aquí en coordinar aleluya aleluya